Queremos ofrecer una recompensa de hasta 500 millones de pesos para determinar los perpetradores de esta masacre que infortunadamente tomó lugar en las horas de ayer de la noche. Al parecer podría estarse hablando de nuevo de un desenlace con víctimas inocentes de por medio, al menos cuatro de ellos eran reconocidos integrantes de la organización comunal del municipio de Cantagallo, que fueron constreñidos y obligados a transportar, no se sabe con precisión si un herido o un cadáver del Clan del Golfo. Y cuando se acercaban hacia el sitio donde finalmente tomó lugar este suceso tan lamentable, fueron masacrados, se presume por cuenta, de criminales del Bloque Magdalena Medio, frente 24 disidencias Farc. Sea esta la oportunidad, una vez más, para pedirle al Gobierno Nacional que levante el cese al fuego con esa estructura criminal. Aquí no hay nada de político, no hay nada que negociar con una estructura criminal que posa de rebelde, pero que está detrás de las rentas ilícitas del narcotráfico, la extorsión a la minería, pero que además es capaz de masacrar a comunales inocentes como estos que masacraron el día de ayer.